Yo te canto porque eres la reina, que me llena de intensa emoción. La, 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 la La, 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 la. Cuando pienso que estás en el cielo que moras allí. Y me ves muy lejos de ti. Yo quisiera, quiero llegar, remontar a la altura. muy cerca de ti, sin ti ya nada me hace feliz, fresca rosa que con tu perfume, vas cantando el poder de tu Dios, eres rosa divina, la mirada de Dios en tu candor, antes que nada yo en ti pienso, yo te canto porque eres la reina, yo te canto porque eres la reina, que me llena de intensa emoción, que me llena el alma de intenso amor, yo te canto porque eres la reina, la reina, que me llena mi amor a ti a Dios, eres mi reina y mi amor.